hola hola saluditos a todos en donde quiera que se encuentren este donde quiera que van a mirar este pequeño vídeo mis amigos dios me los bendiga la otra vez yo subí un pequeño vídeo de esta plantita de chile y alguien en el en el comentario me preguntó cómo hacerle para que la planta no se marchite y siga dando chiles pues enseguida les voy a dar un pequeño tip de cómo hacerle para que nuestras plantas de chiles no se seque y siga dando más pues en el comentario decía que éste cómo hacer para que los chiles se maduren en la planta es que todo depende de la variedad de la planta de chile que tenga usted en su casa hay unas que si se maduran en la planta pero otras no si por ejemplo y si esta mata de chile yo voy a dejar aquí estos chiles a que se maduren no se va a madurar lo que va a pasar va a ser que mi planta se va a secar y ya no va a seguir dando chile con esta vez ya van de tres veces ya que está dando chile mi plantita de chile y ahorita si le voy a piscar todos estos que tienen la planta nuevamente se va a poner verde citas y va le va a seguir brotando las flores y va a seguir dando más chiles ya yo tengo que ponerle agua porque acá donde vivo hace demasiada calor mire así es como luce mi plantita de chile y ahorita ya la voy a este piscar pues ahora voy a proceder a cortar los chiles si queremos que nuestra planta de chile siga dando macho hay que cortarlas porque esta variedad normalmente no se madura en la planta hay unas que si se maduran como le decía hace un momento que si se maduran unas pero todo depende de la variedad ya están bien buenas y listas ya para una este rica salsita y si va a seguir dando más les muestro los botoncitos aquí está otro miren y aquí otro miren nada más qué belleza sólo les quería compartir esto mis amigos y así es como está mi matita de chile es todo lo que les quería mostrar a mis amigos y también aquí tengo lo que es este una mata de orégano lo tengo en maceta y pues acá tengo una mata de vaporuz que por cierto ya necesita una buena podada al igual que esta planta de orégano que tengo aquí una mata de hierba santa y mi arbolito de guaje aquí tengo una maceta con pátalos bueno es todo por hoy mis queridos amigos y si les gustó este pequeño vídeo no se les vaya a olvidar de regalarme un like y también de suscribirse y activar la campanita de notificaciones que dios me los cuide me los guarde y nos veremos en el siguiente vídeo